Pues buenas tardes, hoy estamos con un diario de desarrollo Crusade Kings 3 muy muy chulo, sobre el que sinceramente no tengo mucho que comentar, es un diario de desarrollo que como dijimos la semana pasada, se centra en enseñarnos distintos puntos del mapa, así que es algo muy muy visual, pero hay cositas que igual tenemos que ver con un poquito más de calma, ¿vale? Se centra en cuatro regiones principalmente, se centra, bueno, que básicamente vemos muchas partes del mundo, ¿vale? Vamos a ver Europa, vamos a ver Asia, vamos a ver el Oriente Medio, Oriente Próximo, el Oriente Más Cercano, como lo queréis llamar, y vamos a ver también África, creo que no me he repetido, así que guay, vamos allá con Europa, como digo es más visual que otra cosa, así que lo vamos a ir viendo muy poquito a poco, aquí estamos viendo una parte de Rusia, os va a sonar a todo el mundo, absolutamente, es Kiev y todos estos condados de Novgorod, de la Rus de Kiev, que bueno, podemos quedar formando Rusia y mola bastante, es una zona muy muy bonita y que no espero, no puedo esperar para verla en épocas de invierno, cuando se llene todo esto de nieve y sea un poquito pues más chulo, ¿no? O sea, ya es bastante bastante chulo. Estamos viendo aquí la zona del Báltico, si no me equivoco, o sea que yo creo que esto es la zona de Riga y tal, si no me estoy confundiendo, ¿vale? Creo que es bastante bonito también, estamos viendo aquí ya un mapa en el que pues hay cierto mapa político, ¿no? Porque estamos viendo diferencias de colores y tal, entendemos que son políticas, y dice que vamos a empezar a ver algunos edificios especiales de algunas localizaciones empezando con Francia, que Francia no va a empezar con la iglesia de Notre Dame, construida, pero la vamos a ver construir a lo largo del juego, ¿vale? Conocida como Nuestra Señora de París, esta magnífica catedral está dedicada a la Virgen María, construida con un estilo gótico, impresionada con sus numerosas estatuas y sus coloridas ventanas rosas. Yo he estado en Notre Dame, chicos, antes de que se quemara, obviamente, he estado en Notre Dame y no me suena que hubiera ventanas rosas, no sé si es algo de la época y que se han restaurado por vidrieras y tal, sé que no suena que había vidrieras muy muy complejas, pero no me suena que hubiera ventanales rosas, ¿vale? No sé a qué puede estar haciendo referencia realmente, ¿vale? Igual es algo de su momento. Por fuera de la catedral está cubierta con esculturas que representan historias bíblicas vívidamente, permitiendo a los campesinos entender mejor la gloria de Dios. No sé tampoco cuántos campesinos de París irían a ver Notre Dame, pero sí que supongo que un poco las gentes del área pues irían a verla, ¿no? Bueno, impuestos nos dará dos al mes, como está bastante bien, y al condado le da los siguientes beneficios. Un 20% más de impuestos por propiedad, más crecimiento del desarrollo al mes del 30% y un 0,2 base, entiendo, y un modificador aplicable del 30%, opinión del pueblo más 5%, y al reino, ojo, que le da también un bonus al reino, nos da un punto de administración por nivel de devoción de 1, bastante potente esto, pero claro, es una maravilla, no vamos a tener tantas, 1 de piedad al mes y más renombre del reino al mes. Muy, muy chulo. Aprovechan también para enseñarnos Francia, que creo que no os había enseñado. Ahí lo estáis viendo. Pues París, Reims, Senna... Es que fijaros la cantidad de provincias que hay ahora. Algo que quiero hacer cuando pueda probar el juego es coger en el CK2 un personaje, llevarlo en plan a Calé, ¿vale? Y desplazarlo, yo que sé, hasta a Burdeos, y ver cuánto tiempo tarden en desplazarse en el CK2 y en el CK3. ¿Sabéis? Porque en el CK3 hay muchísimos más condados, en teoría, porque están todas las varonías, que ya sabéis que no van a ser jugables, pero bueno. Vemos a continuación Iberia, que va a tener 2 grandes ríos. Aquí estamos viendo, por cierto, que el río este de París, el Senna, creo que era, si no me equivoco, está presente y es navegable. Iberia va a tener 2, ¿vale? En Granada vamos a encontrar la Alhambra, que es una ruina antigua al comienzo de la partida, pero puede ser mejorada para ofrecer una de las mejores fortificaciones del juego. Ahí estamos viendo. Esto no es Iberia, bro, me estáis timando. Esto es Provenza, Provenza francesa, reveladísima para los fans de Provenza, ahí la tenéis. Y un poquito el sur de Francia, el noroeste italiano, muy muy chulo. Y aquí estamos viendo Iberia, ya la habíamos visto realmente, habíamos visto Iberia completamente, en el momento en el que está el Reino de Galicia, el Reino de León, el Reino de Castilla, el Reino de Navarra, el Reino de Aragón y algunas taifas musulmanas. Y estamos viendo aquí efectivamente los dos ríos navegables que son el Guadiana y el Guadalquivir. Hay gente que ya se está quejando de que deberían ser el Ebro y el Tajo, este tipo de cosas, pero Paradox lo que ha dicho es que están dispuestos en el futuro a poner el Ebro o el Tajo de forma navegable, pero que por razones de equilibrio, por razones de juego, han considerado que estos son los dos ríos que deben ser navegables en la península Ibérica, ¿vale? Y aquí estamos viendo el Palacio de la Alhambra, ¿vale? Que al principio la partida estará así, unas ruinas fortificadas. Es una fortaleza construida con los restos de unas fortificaciones antiguas romanas. Sirve todavía como estructura defensiva, pero con las inversiones correctas podría ser convertido en algo todavía mejor. Nos da defensa del defensor y dos niveles de fuerte y 250 de espacio de guarnición extra. Y si restauramos la Alhambra se convierte en un bicharraco, ¿vale? 8 de ventaja de defensa para el defensor, 8 de nivel de fuerte, 1000 de guarnición y aparte mayor crecimiento para el condado del 25%, un 0,2 de crecimiento al mes y más crecimiento del control, que ya sabéis que es un poco pues el valor que se enfrenta un poco al malestar en el juego. Más prestigio mensual, del 10%, bastante bestia. Y la Alhambra ha sido desde los días que se recuerdan una mera ruina que ha sido convertida en un palacio real digno de un emperado. Un santuario, perdón, un brillante ejemplo de arquitectura local, el color de los edificios en contraste con los bosques que lo rodean. Lleva a los poetas a describirlo como una perla envuelta de esmeraldas. Bastante chula la descripción, no nos vamos a engañar. Y bueno, por supuesto, hablando de edificios especiales, también están los de Bizancia, los de Constantinopla. Los muros teodosianos, muy bestias también, no llegan a ser tan bestias como la Alhambra, que al fin y al cabo es una fortaleza. Los muros teodosianos son una construcción nivel ducado, por cierto, fijaros en esto. No es un edificio especial como ponen la Alhambra de Granado, si os fijáis. Construcción de ducado, más nivel de fuerte, más límite de guarnición, más guarnición y en el condado más tiempo necesario para saquear, más tamaño de las levas, más impuestos, más desarrollo del desarrollo, más crecimiento del desarrollo, perdón, y todas las propiedades del ducado, más tropas, más levas y más impuestos. Los muros teodosianos fueron construidos durante el reinado del emperador Teodosio II a comienzos del siglo V y todavía permanecen como una de las fortificaciones más formidables construidas por las manos humanas. Tenemos también a Bia Sofía, Santa Sofía, en griego, si no me equivoco. No sé por qué ponen, o sea, por qué traducen algunas cosas y otras, no lo sabéis. Pero en fin, más crecimiento de desarrollo al mes y el reino gana dos de aprendizaje para los... todo el mundo, entiendo, para el monarca al menos. Más intriga por nivel de fama, más piedad por caballero, más renombre mensual, más números de caballeros máximo y más eficiencia de los caballeros. Santa Sofía es una auténtica maravilla de la ingeniería con un techo masivo que aguanta como una de sus características más impresionantes. Construidas en el año 537 por el emperador Justiano I, ahora alberga al patriarca ecuménico y aguanta como un monumento de la cristiandad. Esperemos que permanezca así por toda la eternidad, ya que seguramente nada pueda enfrentarse al poderío de Roma. Tenemos aquí revelado Constantinopla, muy muy bonito, y antes de pasar de región, vemos una zona cultural entre Alemania e Italia. Estamos viendo Suabia, cultura suabia, bavaria, croata, francesa, esto sea la occitana, cultura occitana si no me equivoco, y los cisalpinos, ¿no? que están por aquí. Vamos con Oriente Medio. Oriente Medio ha recibido el mismo nivel de atención y de rework de Europa, con más atención gastada en algunos puntos a lo largo de la región. Por ejemplo, los Selúcidas ahora controlan un vasto imperio en el 1066, representando mejor sus fronteras históricas, ¿no? Tienen una pletora de diferentes culturas y subculturas que pueden desaparecer si no tienes cuidado. Si estamos viendo el imperio Selúcida, de Seljuk, perdón, no son los Selúcidas, es la manía, ¿vale? El desarrollo de la región, al comienzo, está un poco por encima de los niveles iniciales. Bagdad, por ejemplo, empieza con uno de los niveles más altos de desarrollo del juego, superados solo por algunas pocas localizaciones como Constantinopla. Estamos viendo Bagdad, muy muy chulo también, que sostiene la maravilla de la Casa de Sabiduría, ¿vale? Un edificio único. Nos va a dar más impuestos, más crecimiento del desarrollo, más aprendizaje por nivel de fama, más experiencia mensual de estilo de vida, importante esto, es la primera vez que lo vemos, que se puede conseguir más experiencia de estilo de vida mensualmente, más opinión de culturas diferentes, más progreso de fascinación cultural, tampoco sabemos qué es esto, y menos coste de creación de fe y coste de reforma, ¿vale? La Casa de Sabiduría contiene una vasta colección de libros y los escribas ahí están trabajando rápidamente, sin descanso, día y noche para traducir incluso las mayores obras de literatura. Las fuentes varían del latín, el persa, los indios y muchas más, de verdad contiene todo el conocimiento del mundo. Un barangón brillante de conocimiento humano y está muy lejos de los salvajes hombres de la estepa, ¿no? Que no están alfabetizados ni nada, ¿no? Y ahí estamos viendo bastante el mapa. Bagdad, un río navegable por ahí también, estamos viendo aquí, yo creo que esto es un poco la zona de Armenia, y esto sería un poco el Levante, ¿vale? Judea y tal. ¿Vale? Muy, muy bonito, muy, muy, muy bonito. Vamos con África. África ha sido una de las grandes ediciones del mapa, por supuesto, estamos viendo básicamente una zona de África que ni de coña estaba presente en Crusader Kings 2, y ahora pues ha sido grandiosamente expandida en Crusader Kings 3, estáis viendo el mapa, es gigantesco, ya ha cubierto incluso la costa de Nigeria y en los reinos del subsaharianos, ¿no? Bueno, hemos añadido un montón de fes paganas para jugar con ellas, dando un montón de opciones diferentes, una elección clara, para todo el mundo va a ser Benin, con la costa del Níger, y empiezan con mucho desarrollo que les puede llevar incluso acceso a un edificio especial, la construcción masiva que son los muros de Benin. Estos no los he visto, o sea, no sé a qué hacen referencia, a ver si están por Google o algo. Supongo que esto es como una maravilla también, ¿vale? Además se construyeron durante la Edad Media, o sea, que mola mucho que lo hayan incluido, ¿no? No sé cómo se entrará a Paradox estas cosas, pero como digo, mola un montón. Y ahí los construiríamos, ¿no? Los muros de Benin, estamos viendo también el mapa político de África, y un poco el mapa de Reino, ¿no? Y aquí estamos viendo los muros de Benin, nos dan dos de nivel de fuerte, nos dan más tamaño de guarnición, más ventaja de defensores, mayor coste de asedio de asaltos enemigos, más tamaño de levas, más impuestos, más crecimiento del desarrollo. Los muros de Benin son una serie masiva de trabajos de tierra, y ya en el lenguaje de Edo, que meten en un círculo a Benin completamente. Los muros han sido construidos con un dique y, bueno, con rampas exteriores y tal. Algunas culturas tienen la posibilidad de navegar por los ríos grandes, permitiéndoles utilizar el Níger para transportar tropas por toda la región. La costa, por otro lado, estará abierta a todo el mundo para su uso. No podrás navegar por la costa de África para alcanzar Europa, de todos modos, o viceversa. Esta ruta estará bloqueada por un mar impasable, ya que era muy difícil y sin imposible navegar la costa de Europa debido a las tormentas y a los duros mares. No habrá saqueos vikingos en África, me temo. Vale, pues una novedad mecánica que no conocíamos y es que África y Europa solo estarán conectadas por tierra. No vamos a poder llegar a África por el mar. Interesante, ¿vale? Bastante, bastante interesante. No me había planteado que esto podría ser así, pero bueno, ahí está. Vemos más imágenes de África, muy, muy, muy bonita, ¿no? Esto creo que ya es el sur de Marruecos. Y no olvidemos el cuerno de África, expandido para incluir Mogadishu. El área ofrece más espacio para jugar con cristianos, musulmanes, judíos e incluso gobernantes paganos que quieran unir toda la región, ¿no? Pasando bastante chulo el área de Etiopía y tal. Y finalmente nos enseña en Egipto un área rica que tiene un montón de planos inundados, de llanuras inundadas, con buenos niveles de desarrollo e incluso algún edificio especial. Todo esto acompañado con el Nilo, un gran río, con vegetación verde y salvaje. Podemos tener las pirámides, que le dan más crecimiento y desarrollo al condado, más renombre mensual al reino y menos duración del planizador de reinado corto, ¿vale? Que es un planizador que da bastante murga en el CK2. Pues si tenemos una pirámide, chicos, será un poco más corto ese modificador, ¿vale? Lejano Oriente, el mapa ha sido expandido para incluir enteramente el Tíbet, además de una gran extensión, bueno, una pequeña extensión de Mongolia, acompañado con nuevas culturas y fes. Entonces, empezando con el Tíbet, el área ha tenido un montón de reinos nuevos desde que el imperio tibetano se fue, y en el momento de nuestras dos fechas de inicio. Hay un montón de abanico de gobernantes de diferentes fes y culturas establecidas por toda la región, y las dos fes prominentes son la de Bon y la de Nanchos, una fe budista sincretizada con diferentes creencias tibetanas y prácticas. Estamos viendo, efectivamente, el Tíbet. Estaba no llegar a ver China, ¿no? Esto ya sería un mapa religioso, un poco de la misma área. Y aquí estaríamos viendo ya el mapa, pues, político, de terreno, una zona muy, muy montañosa, en la que sin duda va a ser complicado jugar. Volviendo a Mongolia, hay un gran imperio presente en ambas fechas de inicio. En el 867 tenemos el Kanato de Kirgiz, y tenemos a Gran Liao en 1066. Los condados y las provincias que incluyen Kakarom, y el interior y todo el área, que rodea el lago Baikal. Ahí estamos viendo ambos grandes imperios. Gran Liao, muy, muy tocho. Expandir el Tíbet y Mongolia nos ha dejado con mucho espacio vacío en el sur, y queríamos realmente tener esto. Así que hemos ido a por ello, ¿no? Así que, efectivamente, va a estar disponible Birmania en el juego, chicos. Esto se revela ahora. Bastante, bastante importante esto. Y, efectivamente, está Myanmar o Burman, hasta el Golfo de Martaban, con nuevas baronías y condados. Lo cual nos da dos interesantes opciones de inicio. En el 1066 podemos jugar con el rey Anarangwa del reino pagano. Y empezando un poco después de su conquista de los reinos de Mondelsur, la mayoría del área ya estaba bajo su control, dando la oportunidad de empujar hacia la India. Alternativamente, podemos jugar como paganos en el 867. Es un reino muy pequeñito al comienzo de la partida, que nos permite jugar con la fe única del budismo de Ari. O sea, que vamos a tener Birmania en el juego, chicos. Buenísima noticia. El mapa es gigantesco, entonces. Pagoda de Suadagon, un edificio único. O sea, una maravilla, básicamente. Más impuestos mensuales. Al condado le dan más impuestos y velocidad de crecimiento del desarrollo. Y al reino le dan más piedad mensual, más renombre mensual, menos ganancia de tiranía y más opinión de los clérigos. La pagoda de Suadagon era una estupa budista sagrada construida por la gente de Mond en torno al año 500 y alberga muchas reliquias famosas como el bastón de Kakadunsa, Kakundu... de Kakunsanda, el filtro de agua de Konagamana, la pieza... una pieza de la túnica de Kasapa y ocho restos de pelo de la cabeza de Gautama. Pues ahí está. Para los que lo quieran jugar. ¡Joder! Quiero jugar aquí. Cien por cien voy a jugar aquí. Dios, qué guapo que hayan introducido Birmania. Y esto es todo. No nos dicen lo que van a tratar la semana que viene. Así que un poco sad por ahí. Nada más, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Mañana cubriremos el de Europa en el Series 4, ¿vale? ¡Chao, chao! ¿A qué os parece a vosotros? Me ha molado mucho el mapa, ¿eh? ¡Gracias!